Hola a todos. Bueno, como les comentaba la maestra, esta es la tercera emisión del concurso. Las emisiones anteriores se realizaron en el norte de la ciudad, específicamente en la huerta de Garreta. En ese entonces estaba muy enfocado a aquellas colonias que pertenecían o que estaban ubicadas en los polígonos de mayor violencia. Este año decidimos abrirlo a toda la ciudad porque, bueno, se nos estaban quedando algunas personas fuera. Entonces los requisitos son los que les comentó la maestra. Tenemos como fecha límite de inscripción el lunes 21 de agosto a las 3 de la tarde. Porque, bueno, como ahora sí nos estamos enviando a toda la ciudad, es necesario hacer una preselección. Para la inscripción, las personas interesadas deben de llenar una ficha de inscripción y acompañarla de un archivo digital. En el caso de las personas que entren a la categoría de baile, sería un video. Y en el caso de los cantos sería audio o video, como ellos mejor lo decidan. Entonces, se realizará una preselección con personal del instituto especializados en las distintas áreas, así como también personal del Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad. De ahí, de esa preselección van a salir elegidas 50 personas para el evento del día 19 de septiembre, 20 en baile y 30 en cambio. El día del concurso, el 19 de septiembre, el jurado estará integrado por especialistas en estas distintas áreas, pero que sean totalmente ajenas al Instituto Chihuahuense de la Cultura.